En el barrio Villa Isla de Cincelejo, mediante planes de registro y control, fue capturado José Andrés Salcedo Viloria, de 21 años, quien presentaba una orden de captura vigente por los delitos de hurto calificado y agravado, presuntamente por hechos ocurridos el pasado 23 de marzo de 2019. Salcedo Viloria era solicitado por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cincelejo. En el barrio El Estanco de Cince, fue detenido en flagrancia Cristian de Jesús Correa Hernández, de 19 años, a quien presuntamente se le encontró en su poder 30 dosis de base de coca, la cual estaba evaluada en la suma de 30.000 pesos. Entre tanto, en el barrio Las Flores de Los Palmitos, fue capturado Miguel II Julio Asia, de 34 años de edad, quien al parecer se encontraba agrediendo física y verbalmente a su compañera sentimental, ocasionándole laceraciones en diferentes partes del cuerpo y lanzándole amenazas contra su integridad. Por último, en el municipio de San Pedro, mediante planes de registro y control, fue capturado Gregory José Erazo Berrío, de 24 años de edad, a quien se le dio en su poder 25 gramos de marihuana, avaluados en 62.500 pesos. Todas las personas capturadas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para sus respectivas judicializaciones. Gracias. Gracias.